¿Qué tal hermanos? Buenas noches, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio resistencia católica tradicional y otra noticia penosa hermanos, pero hay que seguir informando hermanos, tenemos que estar en el conocimiento de lo que está ocurriendo, como tienen ustedes en pantalla esta tarjeta hermanos, esta tarjeta abominable en la que ustedes pueden ver a la Virgen María, ya este ídolo demoníaco de la Pachamama hermanos, publicada por los franciscanos, terrible hermanos, la orden de los franciscanos también cayendo en apostasía al igual que la orden de los jesuitas, esto hermanos es espeluznante, ¿qué dice la tarjeta hermanos? dice así, en el contexto de la natividad, Lucas nos cuenta sobre el encuentro entre María y su prima Elizabeth, dicen los franciscanos, las dos mujeres, ambas esperando un hijo, se encuentran con atención y sensibilidad, en la apertura del sínodo, el Papa Francisco, dicen los franciscanos, en esta tarjeta nos pidió que nos acerquemos a los pueblos de la Amazonia de Puntillas, en esta imagen continúa la tarjeta, ves a María, a quien honramos como la nueva Eva, o madre de la vida, junto con Pachamama, a quien algunos pueblos indígenas honran como la madre de la tierra, Francisco de Asís dice esta tarjeta, también describe la tierra como nuestra madre en el cántico, pues ya hermanos, completamente la apostasía hermanos, estamos viviendo ya la gran apostasía predicha en la palabra de Dios hermanos, esta tarjeta hermanos, esta tarjeta hermanos, está firmada desde luego por Marcus Heinz, que es el director de los franciscanos internacional, de esta orden internacional de los franciscanos hermanos, pues que podemos decir más que lamentarnos, empezamos la semana con enojo, con ira santa, después ya hermanos, sigue la frustración, después ya la tristeza, hermanos, de ver cómo se están derrumbando todas las órdenes una por una, pero sí hay que decir hermanos, que no todos los franciscanos están cayendo en apostasía, debe de haber algún sacerdote franciscano, algún monje franciscano, que esté todavía en la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo, esperemos estos días hermanos, que los franciscanos, pues levanten la voz los que son fieles, y que condenen estos actos de apostasía, apostasía total hermanos, la tarjeta está firmada, ahí está hermanos, y el sitio Lifeside Church, que es un sitio católico, está pidiendo hermanos, que firmemos para quejarlos contra esta tarjeta abominable hermanos, en la que está la Virgen Santísima, nuestra Madre, la colocan junto a este ídolo abominable, hermanos, pasando a otra noticia, pues vemos también en pantalla, como Francisco coloca este chaleco en la cruz hermanos, y la bendice, pues de qué nos sorprendemos, pues si ya, Bergolio, este falso profeta, también bendice a ídolos, como bendijo a la Pachamama, esto hermanos, tiene una razón de ser, recuerden hermanos, que Bergolio dijo, hace pocos meses, que los nuevos mártires, son los migrantes, y los pobres hermanos, es decir, él ya no tiene en mente, a los verdaderos mártires, de la Santa Iglesia Católica, que derramaron la sangre, por nuestro Señor Jesucristo, en la mente de este antipapa, están otros mártires, que ya no creen en Jesucristo, es cierto, que han muerto muchos inmigrantes, y que sí, es injusto hermanos, pero ellos, han muerto, no por nuestro Señor Jesucristo, no han derramado su sangre, por nuestro Señor Jesucristo, ni por la Iglesia, hermanos, han muerto, por otras causas, por la pobreza, sí, pero hermanos, no se les puede llamar mártires, aquí está otro engaño, y otra mentira, de este antipapa, hermanos, bueno, pues, yo solo les quería informar, tenemos que seguir comunicados, hermanos, porque se vienen noticias, pues, más terribles, y si dejamos de informar, hermanos, pues, vamos a estar en la oscuridad, hermanos, estamos en contacto, y hasta luego. Gracias.